Esto nos obliga a redoblar esfuerzos y a mantener todos los protocolos de sanitización que están establecidos desde la federación, porque sería muy lamentable volver a cerrar Acapulco. Yo creo que una situación como la que vivimos estos últimos tres meses ya no la soportaría la gente. Entonces, por eso cuidar de que seamos muy estrictos en los protocolos. Tenemos hoteles, restaurantes. Este es otro espacio que nos damos para venir a constatar que aquí en el restaurante La Playita y en el Hotel Elcano se estén siguiendo las medidas. Tenemos que cuidar a nuestros visitantes para que la gente tenga la seguridad que llegó a un lugar de diversión, pero con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.